Un cordial saludo a todas las personas que el día de hoy están viendo este video. Tengo la oportunidad de traerles algo que llamó mucho mi atención. Es algo que realmente impacta. Es un video muy impactante. Que incluso logró que se me pusieran los pelos de punta y también que me pusiera un poco nervioso. Pero bueno, ya para comenzar con el video, espero que les guste mucho. Y también los invito a que le den like, a que lo comenten y a que lo compartan con sus amigos. Pero bueno, espero que les guste y los dejo con el video. Solo una y media de la mañana. Estaba de sacar la casa, que están molestando como siempre. Esta vez quise grabar. Aquí está la Marianita. Voy a despertar. Junior. Juniorcito. Mami, señora. Papi, papi. Levántese que es que otra vez están molestando. Otra vez están molestando acá en la puerta. Vamos. Entonces, pero grabemos esto. Christian. Christian está acá abajo del clip. Sí, papi. Christian. Christian, Christian. Christian, ven sus compañeros y estén pendientes que otra vez están molestando en la puerta. Están molestando acá. Joana, 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 Jo, Joi, Joi, venga, cuídeme acá, cuídeme a la niña, que es que otra vez están molestando. Escucha, escucha. Joana, despierta. Por eso. Mami. Te explique, mamita. Mami, ¿sí con qué es ahí? Yo le saco la penita. Sí, es que como no puedo dormir. La mía. Escucha, mami. No llores más, bebé. Coja. Joana, Joana, acá me pongo. Coja, niña. Este es pendiente físico. Coja, saquemos la penita. Mami, no, que no se sabe. Que es acá, la mía. Joana, pila sola, ni cualquier cosa, grita, por favor. Por favor. Porque es todo por ahí. Vamos, vamos. Mami, padre, padre. Padre. Mami, pila de Joanita. Mami, ¿te lo oye? ¿Se escucha? Mami, pero ¿qué van a abrir acá? Mami, ¿qué es? ¿Tú me van a dar a casa de la policía? No, no, yo vengo a la policía, no sé más. No, yo tengo que ir. No, Cristian, no. No, dejenme a la policía. Que se queca, ya, chato. Choy, tranquila. Tenga la luz ahí. Mi, Dios, ¿qué? Chist, chist, chist. Joana, por favor, pila con la niña. Joana, por favor, por Dios. No, 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 no. Te llamo a la niña. Dios mío, señor, guarda, descubre. Dejú, seré preciosa, señor. Por favor. Mira, vamos a ver la bochita. Chist, chist. ¿Me están escuchando? No, 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 no. ¿Qué es nosotros? Mamá, quédate, calmante. Déjame ir a la policía. Mami, se voy a ir abajo, se voy a ir abajo. Chist, tuve que ser. Mami, ¿sabas? Sí, sí, sí. Coja la, coja la, yo no, 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 yo no. Quédate la niña, quédate la niña. ¿Qué es? No hay que subirse alguno a tus hermanos de mi abuelita ahorita. No hay que subirse alguno a tus hermanos de mi abuelita. Ya, ya, ya. Espera, le acercó la cámara. No, ya... Vamos. No, no es que lo se quede. Que peligro eso. No, por eso le acercalá. En el nombre de Jesús. Ya déjenos en paz. En el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el nombre de Dios. ¿Qué es eso? Cristo, por Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡¡ mi amor!! ¡¡ mi amor no!! yo veo que me molesta 2500 no se me dio No, 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 no.